El Diego resplandece a mi alrededor, el mundial Recuerdos que volveremos a vivir Rumbo a Qatar puedes viajar por el cielo azul, el cielo azul Soñar, dar un golpe como en Brasil Rumbo a Qatar, podrán ver de cerca como el campeón Luchada estará, subida a la escaloneta siempre A este equipo apoyaré Luchada cantará Dejando el corazón en el cabrón, también en cada casa Luchada se encontrará No temas nada, solo lucha Como lo hace nuestra nación Luchada llorará Aunque buscan eso pierdas porque te bajito Oh 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 Gracias.